Media vida es porque solo me funciona medio corazón ¿Se vive con medio corazón? Acromesía Que son dedos en forma de palillo de tambor ¿Cuánto puede durar sin este oxígeno? Máximo dos horas No sé nunca, lo llamaron para trabajar en corazón abierto Esta es la historia de Miguel Buitrago Vive con medio corazón, los médicos le dieron poco tiempo de vida Mi nombre es Miguel Buitrago, pero me conocen como media vida ¿Y por qué media vida? Media vida es porque solo me funciona medio corazón Solo funciona medio corazón ¿Usted vive con medio corazón? Sí, no, no es porque me lo haya roto una mujer Sí, ¿qué tal? No, 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 no es porque es una enfermedad ¿Qué se llama cómo? Se llama atresia tricuspide tipo oscunsecundo con vasos normales relacionados Y una conexión interventricular No manden eso por whatsapp Eso es como mis ojos lloran por ti Y eso es lo chévere De media vida que todo lo agarra con humor En una entrevista para un medio de comunicación cuenta que en el colegio le hacían bullying Que lo trataban mal físicamente, psicológicamente y verbalmente Es más, cuenta que hasta algunos profesores le pegaron Al principio sí era difícil porque uno decía no, me están maltratando Pero ya después uno se acostumbra O no le pone corazón a eso Sí, no le pongo corazón Mentes y corazón no ¿Y a ti se te acaba el mundo porque tu pareja te puso los cachos? A él le vemos aquí algo colgado atrás Y no es que se vaya a cantar en Transmilenio Porque él le dirá Ay, es que tiene el radio para ir a rapear en Transmilenio No Cuéntele a los que están ahí viendo ¿Qué es esto? Un concentrador portátil de oxígeno El cual yo utilizo para poder como oxigenar mejor el cuerpo O sea, sí voy a estar morado Pero no voy a estar tan morado Casi Morado en, bueno, en las manos En los labios En todo lo Y el color es porque no llega oxígeno suficiente Porque no llega la suficiente oxigenación a la sangre Una falla que viene interna del corazón Es como si estuvieras conectado un cable Todos los créditos para uno de los mejores humoristas del país Luchito Humor De Charalá ¿Cómo se les dice a los de Charalá? ¿Charalalenses? También vea, es que todo tiene su historia Los dedos que se llaman acro... Acro... Aquia Que son dedos en forma de palillo de tambor Pero es porque son larguitos Sí Y en la punta, como la falange Está hinchadita por el tema de que falta oxigenación también en la sangre ¿Y qué le incomoda hacer con este problema? No, vea que los dedos no, antes la gente los ama Pues las niñas Uy Se puso pues Miguel Buitrago desafió la medicina Los médicos decían que viviría únicamente hasta los 5 años Ya tiene 24 Digamos que yo hago... Trato de hacer mi vida normal A mí no me gusta que hay que pobrecito Que una vaina, que la otra no Lo único es no poder hacer como exceso de esfuerzo físico Y todo ese tipo de cosas De correr, o sea si un ladrón lo persigue aquí en Bogotá Le toca aquearse Róbleme Róbleme Sí, porque un piquecito Y usted siempre vive con esto colgado, o sea las 24 horas del día O hay un momento que dice Trato, o sea y quisiera hacerlo Pero donde haga esto, me lleva para encima porque No, no ¿Cuánto puede durar sin este oxígeno? Acá en Bogotá máximo dos horas Porque ya empieza a tener como recaídas La altura La altura empieza a molestarme, empieza a dar dolores de cabeza Prefiero tenerlo a que me empiece a dar todo eso Otra ciudad es como a nivel del mar Carranquilla, Cartagena Su tapón Es creador de contenido Está haciendo cine y se ve muy sincero, me cae muy bien No como otros influencers que aparentan carros, viajes, dinero Pero a veces la realidad es otra Ya hasta aquí entendemos que su merced tiene aquí medio corazón Y este es su otro medio corazón La gente no es que se imagina que le cortaron el corazón Hay gente que si piensa como que Oye y usted solo tiene la mitad, la mitad Si No, o sea hasta el órgano completo Pero solo funciona la mitad Su merced cuando tiene novia Enamorar totalmente, entregarle todo su corazón Si, yo si me entrego Le digo tengo la mitad acá Y entonces me voy a ayudar a la máquina para que me quede la otra mitad Uy pero se va a asustar cuando dice Tengo la mitad aquí y la mitad abajo Yo no, pero en la máquina Es de Soacha y quiere que conozcan su historia Para motivar a otras personas que estén pasando por un momento bien difícil La gente dice como que Ay pobrecito, acá todos tenemos problemas Pero yo siento que lo que tenemos que hacer es enfrentarlos E incluso olvidarlos Y cuando empezó a hacer live en TikTok Y cuando la gente bajaba y veía la cara así ¿Qué le escribían? No dio ser fácil al principio No, al principio fue difícil porque incluso en el primer live Recuerdo que todos entraban Era como que tiene a preguntar Que tiene, que tiene Se lo está yendo Si, si Pero yo pensaba Uno es inocente Ay tan lindo Se preocupan Ya después empezaban a decirme Morado o muerto Y su merced tiene novia Enamorado de la De la media Su merced nunca lo llamaron para trabajar en corazón abierto Oiga no Debió pasar el casting Con cicatricura ¿Cuánto o qué tiempo de vida le han pronosticado los médicos? Pues ahorita el último médico me dijo que el 20 Ay uy man Atrás No, no, no Viva 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 y haga su vida normal Usted pueda Que se le olvida que esto no existe O sea A veces si se me olvida que lo tengo puesto O que se me va a olvidar que lo tengo cargando Si no hay que me duele el hombro Oiga si eso pesa bastante Pesa más que el matrimonio Con decirle Si nos vamos a ir en Transmilenio Para que la gente piensa Que vamos a cantar A rapear los dos Y a pedir moneditas Vamos a pedir moneditas A ver que tal nos va Tenemos que hacer eso Muy bien A ver si consigo lo de la máquina Vamos a ponerle corazón a eso Fígan ahí en estudio Mi nombre es Jaco Para lo más top Bendición Se me cuidan